¡Bravísimo! Aquí estamos, Dios mío, gracias. Gracias a todas las personas de Ventura Centro Comercial, al público, a las marcas aliadas. Nos han alimentado, nos han consentido, nos han dado juguito, pollito, de todo. De todo. ¡Ay! Ya, que ahí me muero, que ahí me ahogo. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy viendo un déjà vu, te quiero decir. Yo también, me fui hace 14 años, me fui hacia atrás. Uy, sí. Está igualita esta mujer. No, no, yo la veo mejor. Bella. Talentosa. Compositora. Guapa. Ha trabajado con los grandes. Sí, y es una grande. Gracias a Dios, reaparece oficialmente en la música, aunque nunca estuvo del todo desligada. No, no, no. El que es artista, es artista toda la vida. ¿Ustedes la recuerdan? Aquí está la única, la talentosa, Amparo Sandino. Bienvenido, Amparito. Perdón, estoy todo untado. No, ¿está tan difícil? ¿Cómo te va? Amparito. Mi corazón. ¿Qué más? Qué rico estar aquí, de verdad. No, pero ¿sabes qué? Después de tanto tiempo, volver a mi casa, a Bogotá. Yo volví a los 90, yo vuelvo a ver igualita. Bueno, sí, afortunadamente sigo con mi igualitica. Me he tratado de cuidar un poquito, ¿no? Vamos a esas épocas, Amparo, donde trabajabas con grandes, tocando guitarra, haciendo coros, participando también en la producción. Uno de ellos, Carlos Vives, que fue como tu gran mentor en determinado momento. Exactamente, sí, yo trabajé con Carlos toda la época de La Gota Fría, grabé el disco clásico de la provincia. Wow. Y hicimos toda la gira del 93, 94 y 95. Y ya fue a partir de ese momento que me ofrecieron firmar con Warner Music en Nueva York y ya salí como solista en el 96. Bueno, pero recordemos esa época, porque tuviste una época dorada en la música, la década de los años 90, lógicamente al lado de Carlos Vives, que en ese entonces era el boom de toda Latinoamérica. Es más, ¿giraste por el mundo entero con él? Sí, todo ese tiempo estuvimos viajando por todo el mundo y llevando toda la música colombiana y claro, obviamente Carlos Vives es una marca y era una marca en ese momento también, porque era llevar todo este folclor colombiano a todo el mundo y yo formé parte de eso y obviamente para mí fue una plataforma fantástica y para mí es mi mentor, porque inclusive antes que hacía mucha música, pero ya esto fue como la plataforma más importante para salir adelante. Y es que tú aportabas tu talento, lógicamente tu voz, tu guitarra, pero también esa imagen que nos quedó ahí al lado de él, tocando la guitarra, con tu pelo rubio, esa parte estética, esa parte bonita, que hacía parte del look de la banda. Sí, sí, pues en principio esa era la idea de Carlos, ¿no? De tener una mujer al frente también, con la guitarra, un poco como esa imagen y en esa época fíjate que no había muchas mujeres que tocaran guitarra. A eso me refiero. Es verdad. Entonces fue como, era como shocking al principio cuando fuimos a varios países, era como, bueno, aquí como esta imagen, como súper chévere, como cool. Fresca. Sí, fresca. Exactamente, sí. A uno le decían Amparo Sandino y uno decía, la provincia. Claro. A uno le decían Amparo Sandino y uno decía la guitarra. Sí, a uno le decían Amparo Sandino y le, no sé, ¿qué canción quieres tocarme en Recordemos de esa época primero, de la época de Carlos o... ¿De qué te acuerdas? ¿De qué te acuerdas? O algo que tú estuvieras maquinando en esa época. Algo hagamos de esa época. Hagamos de esa época. Hagamos la Matilde Lina, hagamos la gota fría. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. Sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita. Sería de la misma rabia. ¡Upa! Me lleva a él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, me lleva a él o me lo llevo yo. Pa' que se acabe la vaina. Ay, Morales, a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? Moralito a mí no me lleva. ¿Por qué no me da la gana? ¡Upa! Y entraba esa gaita que era un sonido tan fresco, tan diferente. Con Maite. Con Maite. Un sonido que rompió la historia, ¿no? A partir de la gota fría, con ese bombo, con esa batería, con la guitarra de Teto Campo. Bueno. Cambió el rumbo del folclor colombiano. Sí, porque era coger, internacionalizarlo, meterle todo ese elemento rock al folclor. Y yo creo que eso fue lo que hizo que fuera tan importante en todo el mundo. Y el hit que fue, además. Bueno, después de eso, lo decías tú, Amparito, llegó el momento de... Bueno, yo la verdad me consolidé como un proyecto musical. Estuve al lado de un grande, pero ya quería ser tú el centro, lógicamente, de tu mismo proyecto. ¿Tu camino como solista? Pues mira, mi camino como solista empezó en el año 96 y saqué el primer disco que se llamó Punto de Partida. Uy, sí. Y ahí tuvimos varios éxitos. Mar de Amores fue el primero. Después, Camino del Corazón. Y bueno, otras canciones que fueron y fueron dando la vuelta al mundo. Y fue muy bien y fue un momento muy importante en mi vida porque tuve la oportunidad de viajar por el mundo, por todo Latinoamérica, por Europa, mostrando mi música. Y obviamente, pues, esa esencia vallenata y esa esencia folclórica estuvo muy presente y todas las canciones que compuse eran como con esa onda, ¿no? ¿De alguna manera te aconsejaron eso? ¿Te dijeron, mira, tienes ya un sello, una historia en el vallenato? Aprovechate de eso. Aprovecha eso y no te salgas de ahí. No, no, sabes que no. Simplemente cuando me dijeron que iba a firmar con esta compañía y que íbamos a sacar un disco, yo empecé a componer y lo que me salió fue eso. Porque eso era... De manera natural. Claro, claro. A mí no me gustan las cosas prefabricadas. O sea, yo siempre he sido muy fiel a mí misma y a lo que yo quiero ser y a lo que yo quiero mostrar. Entonces, no me gusta ser como postiza. Entonces, por eso, pues mira, compuse era porque lo que me salía del alma y lo que me salía... Y sonaba así como sonaba una de las canciones. ¿Recordemos algo de esa época? Sí, María Amor. Ah, está sonando la música ahí. Óigalo. Ah, pero eso es lo nuevo, no. No, no, de esa época. Yo no tengo siete vidas, como los gatos lo ves. Solo tengo una y media con la formación de aquel. Y aunque a veces tengas ganas de matarme por tener, ya muy pocas intenciones, yo lo siento sin querer. ¡Vaya! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Eso tiene un swing sabroso. Por eso, déjate la historia, date media vuelta. ¡Vamos, patas! Mira que en la vida no hay tantos problemas. Siente el movimiento, que te alegra el día. Ya no juzgues tanto, gózate la vida. ¡La vida! ¡Oh, la vida! ¡Bienísimo! ¡Uy! ¡Cómo cae bien esa frase hoy! Ya no juzgues tanto. ¡Ay, sí! ¡Gózate la vida! ¡Ay, mira! ¡Pendiente del otro todo el tiempo! Tantas tristezas que hay en este momento, por lo menos gozarse la vida, ser positivo y echar pa'lante, y no estar juzgando al de al lado, y estar criticándolo, que eso no sirve pa' nada. Querías decir cosas en tus canciones, querías que fuera un poco más allá del divertimento, y dejar un mensajillo camuflado entre una rumba, pero... ¡Mensaje con sabrosura era eso! ¡Mensaje, efectivamente! ¡Mensaje con sabrosura! ¡Ese es tú, ese es tú! ¿Qué hace Amparo Sandino? ¡Amparo Sandino! ¡Mensaje con sabrosura! Oye, nada, si nada, si nada, si un eslogan, ¿eh? Bueno, cualquier cosa... ¡Han sido un eslogan! Cualquier cosita ahí estamos, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Has con el 20%! ¡Mens corazones! ¡Los vamos a contratar aquí! ¡Eh!